Ante la deuda que se tiene al deporte michoacana de parte de las autoridades desde 2017 por la desaparición del fondo del programa de becas y estímulos deportivos que entrega el gobierno del estado a los atletas destacados, el diputado local Reyes Galindo, integrante de la Comisión de Jóvenes y Deporte del Congreso del Estado, hizo un llamado a su compañero David Cortés Mendoza, presidente de dicha instancia, para enfocarse y actuar con responsabilidad en solución a esta problemática que afecta a los deportistas en la entidad. Si bien la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, a cargo de Raúl Morón Vidal, hace un esfuerzo en entregar un apoyo económico desde el pasado mes de agosto, proveniente de sus finanzas a los medallistas de Juegos Nacionales y Paranacionales de la CONAE 2022, no es suficiente el recurso para solventar las necesidades que tiene un atleta en vía de su formación al alto rendimiento, por lo que se encuentra pendiente el compromiso de recuperar el fondo de los 10 millones de pesos de este programa por parte de los integrantes de la hora 75 legislatura. Cuestionado ante la entrega de reconocimientos y ningún incentivo económico, el legislador dijo estar consciente de que reconocerlos es un gesto para resaltar el esfuerzo, la constancia, disciplina y dedicación de los deportistas. No obstante, las políticas públicas deben ir emparejadas con un presupuesto, eso debe de ser un compromiso real. Bueno, nosotros hemos mantenido mucha comunicación con las áreas del gobierno, particularmente la del Estado que atiende a esta parte, será un planteamiento que seguramente haremos pronto, haría el uso de sus medios de comunicación para hacer un llamado a nuestro presidente, el diputado David Cortés, para que pueda pronto lograr que se puedan hacer esta comparecencia ante los integrantes de la comisión, con Ernesto Núñez y con su servidor. Yo he dicho que el compromiso de quienes tenemos una vinculación con esta responsabilidad tiene que ser muy clara, que ningún atleta, los atletas con discapacidad, ninguno se quede sin participar de estas competencias del escenario nacional e internacional por un tema de dineros. Es lamentable que la economía hoy limite los sueños, las aspiraciones, las metas de muchos michoacanas y michoacanos y bueno, hoy tenemos que ser garantes de que esto no sea así. Con imágenes de Ángel Gutiérrez e información de Axel Sierra, Cuadratín al aire. ¡Gracias!